Buenas tardes a todos los miembros del club que están hoy aquí. Buenas tardes a todas las fanaticas de Xtreme Nacional que se han votado acá. Buenas tardes especialmente a la gente de Xtreme Vance. ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Dónde estamos! Para quienes no me denuncian, mi nombre es Xtreme Vance. Bueno, he sido el mejor manager que ha tenido la Lucha Libre Nacional. Fui manager en el regreso del mismo equipo, Mr. Tech, por allá por el año 2000. Fui manager en el regreso de la bestia negra a Xtreme Vance Libre. Fui bien en el manager completo de toda la Xtreme Vance Libre. ¡Amén! Pero bueno, después de eso, después de que Xtreme Vance Libre se apagó, yo me retiré. Fueron nueve largos años, hasta que me enteré, al igual como se enteraron ustedes, que la X volvía a regir, que la X volvía a los ring nacionales. Y es por eso que al igual que ustedes, en el todo pasado vine a observar, a mirar, a ver qué pasaba con esta vuelta de la X. Y que no hubo cosas, pues, como alguna cosa que no me gustaron. Como por ejemplo, Molotov. ¿Qué pasa con Molotov? ¿Sabes qué pasa? Molotov. Un Xtreme original. Alguien del primer roster de Xtreme Vance Libre. Y que en su lucha pasada, no fue capaz de entregar su 300% sobre esta zona. ¡Bravo! Si no es por O'Connor. Hasta había sido derrotado por Rayo. ¡Colpa de O'Connor! ¡Es culpa de O'Connor! Vamos un poco más lejos, hagamos un poco de historia. En el año 2000, hubo una No Rock My World People's Christmas. ¡Ahhh! En esta lucha, empezaron a tres luchadores a abrir mil cuerdas con alambre de búa. Y de esa lucha salieron dos leyendas. La leyenda Sartón Comeniño, el ícono extremo, Santiago Peruviento. Pero les conto algo, en esa lucha hubo un tercer luchador que nadie recuerda y que tienen aquí al frente. Se ha perdido y ha desperdiciado su carrera una, otra y otra vez. Es por eso que estoy aquí hoy día. Porque quiero, al igual que todos ustedes, que cuando los excrimen original PIP en esta zona, entreguen su 300%, dejen su sangre en este ring. Espero que quieran lo mismo que yo, ¿cierto? Es por eso que en este momento voy a juzgar dos cargos a Mólicos. Y con ustedes como mi jurado, vamos a ver cómo lo encontramos. Te acuso, Moloto, de haber desperdiciado una y otra vez tu carrera. De jamás haber logrado el CITIAL que te merece, por tu propia culpa. Y el segundo lugar, te acuso, en esta oportunidad, esta última oportunidad quizás que tienes, de entregar todo a este ring, también la estás desperdiciando. En mérito de lo anterior y sin derecho a un recurso, Moloto, te condeno, te condeno a enfrentar al demonio desencadenado. Te condeno a enfrentar al instrumento de tortura. Te condeno a enfrentar a la máquina de mi justicia. Adiós, ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!